Arango está jugando como en el patio de su casa. Marcavincola acaba de abrir el marcador. Marcavincola acaba de abrir el marcador. Arango está jugando como en el patio de su casa. Como lo que hubiese supuesto eso. La luna es en el segundo y se va de tres. Focada en el tren, la pelota para Basinas. Ahí va el centro Arango. La deja, atención a Trejo, oportunidad para el Mallorca. Evidentemente, es complicado de pensar en esa posibilidad, aunque quién sabe. Qué jugador, qué jugador. Sería Marango. No. 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 Gracias por ver el video.